Ya estamos de vuelta con más de Panorama 5D, pasaron 6 minutos de las 7 de la noche, y ya tengo mi siguiente entrevistada de hoy, así que le doy la bienvenida a la señora Erika Marincac, coordinadora de El Arte de Vivir. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes a vos y a todos. Para vos también, muy buenas tardes. Bueno, Erika, antes de hacerte muchas preguntas, quiero que le expliques a la gente qué es El Arte de Vivir. El Arte de Vivir es una ONG que trabaja a nivel mundial, cuidando quizás una de las cosas más importantes que son nuestros valores humanos. Y el propósito y la misión que hay en más de 160 países es reducir el estrés, reducir la violencia en los distintos ámbitos sociales, ¿verdad? Que los individuos puedan estar inspirados a través del bienestar. En este tiempo pandémico, la verdad que uno, ya, decir que no está estresado en cualquier rubro es casi mentir. Hay estrés, hay angustia, hay lamentos, muchos tienen dolor por haber perdido a un familiar cercano, a un amigo muy querido, otros tienen dolor por haber perdido su trabajo, haber perdido su negocio. Imagino que te llegarán también personas con un nivel de estrés o angustia bastante extrema. Florencia, pensemos que los índices de los que estamos hablando del impacto en la salud mental son tremendos. No solamente lo que hoy estamos viviendo, sino lo que hemos vivido con algo que atravesó a toda la humanidad y que tiene una repercusión muy grande. Recién estaba escuchando al señor Jorge y tiene un impacto en todo, en lo económico, en el campo de hacienda, en todo. Y cómo no va a tener impacto en nuestro sistema. Entonces, es este el momento y lo que viene para poder tomar acción sobre eso. Sobre nuestro bienestar que está también dañado. Nuestro sistema nervioso colapsa. Nuestras emociones nos superaron. Nadie nos enseñó a manejar una pandemia. Nadie eligió estar en una pandemia. Y por otro lado, aprender a la autogestión de las emociones, y verdaderamente es algo que hoy ya se está impartiendo en organizaciones, en empresas, en universidades. Necesitamos hacer algo con esto porque si no, sabemos que no es ahora la pandemia, pero es algo que el post-pandemia o el residual puede ser muy delicado. Sí, porque aparte también uno piensa, ¿qué va a pasar cuando esto en serio culmine? El estrés emocional quizás también de volver a salir, de volver a tener conexión con personas que no vimos durante tanto tiempo. Los chicos, volver a conectarse con los familiares. Por ejemplo, yo te digo, mi hijo nació en pandemia y hasta ahora no conoce a muchas personas de la familia inclusive, porque, bueno, es chico, hay que cuidarlo, las vacunas no están para ellos. Entonces me imagino que, como él, van a haber otros chicos más grandes que también se desconectaron de su familia. De su familia, y tiene que ver con una desconexión interna. Cuando uno está en lugares desconocidos, cuando uno no tiene las herramientas, estamos en conflicto todo el tiempo. Hay personas que dicen que se termina esta pandemia, y como decía recién, hay personas que dicen que no se termina porque no sé cómo me voy a reinsertar. No sé cómo voy a volver al ritmo que tenía antes de volver al trabajo, de ver gente, de exponerme a un montón de cosas. Pero me gustaría traer algo también, si me permitís, si nosotros pudiéramos eliminar por un segundo la pandemia, este estrés emocional. Ahora es el post-pandemia, pero antes de la pandemia, también nuestra mente está regularmente galopando hacia un futuro. Y todos los picos que hemos manejado, o que manejamos de ansiedad, de fobias, de insomnio, de no rendimiento, un colaborador puede reducir su productividad simplemente por estrés, más allá de la pandemia. Entonces la pandemia, y esta situación nos trajo también una observación sobre qué es lo que puedo yo, desde mi lugar, desde mi interior, practicar o incorporar para que ahora, ahora que es la pandemia, bueno, mucha gente se está fortaleciendo, pero después va a venir otra cosa, porque la vida continúa y hay altos y bajos, y después es algo de salud, o después es algo de trabajo, ¿no? Digo, quizás, y viéndolo con un ojo ya de experiencia, en el último año y medio, que también, como nosotros también nos tuvimos que, nosotros como organización, nos tuvimos que cambiar la cultura, una cultura digital, y fíjate, el año pasado, más de 6.000 profesionales de la salud pudieron adquirir estas técnicas. Técnicas de respiración, técnicas de mindfulness, técnicas de ejercicios para liberar ese estrés, personas que no estaban pudiendo dormir para atender a pacientes, 24 horas 7. Entonces, si esto, además, nos hace frenar y decir, ¿qué está pasando? Y bueno, es una oportunidad para poder mirar con otra perspectiva también las cosas, ¿no? Erika, ¿y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos? Darnos nuestro tiempo y hacer que nosotros seamos nuestra prioridad. Cuando siempre nos dejamos de lado y empezamos a poner en prioridad a nuestros seres queridos, que por ahí queremos ayudar y ponerlos a ellos como lo más importante, dejándonos nosotros al último orejón del carro. ¿Y cómo con el arte de vivir podemos volver a cuidarnos y volver a sentirnos bien? Definitivamente, para poder estar para un otro, necesitamos estar fuertes, ¿verdad? Para poder cuidar a quienes amamos, necesitamos estar fuertes. Esto de, el vaso tiene que tener agua para poder dar agua. Claro, tenemos este hábito de hacer lo contrario, ¿no? Primero a los demás, primero a los demás. Pero te hago una pregunta. ¿Sos mamá? Dijiste, ¿no? ¿Cuánto tiene tu hijo? Tiene 11 meses. Entonces, ¡ay, bebito, bebito! Bueno, y entiendo que hay un montón de gente, ahora se siente mucho el amor cuando viene un bebé a la familia, ¿no? Empieza a sentir el amor en otros colores. Y digo, pensá en alguien que te ame mucho. A vos. ¿Esa persona no querría lo mejor para vos? Asumó que sí, por supuesto. Como uno quiere lo mejor para la gente que ama. Ahora, si queremos dar lo mejor, no podemos dar nuestros restos. No podemos dar las migajas de nosotros a las personas que amamos. Porque entonces el otro lo que recibe es cansancio, frustración, enojo, ¿no? Hoy, grandes de los problemas en el relacionamiento, en la comunicación, es porque no tenemos claridad mental, porque no tenemos descanso, porque no sabemos gestionar nuestras emociones, porque nadie nos enseñó. Esto no es responsabilidad de... ¿No? Nos han enseñado de matemática, de economía, a cocinar, a ciertas cosas. Pero ¿quién nos enseñó a manejar las emociones? Que cuando se toma esa emoción negativa, en lugar de decirlo sin pensar, puedas tener la claridad mental y elegir en ese momento qué acción inteligente y racional tomar. En la emoción, en tu trabajo, con tu familia. Entonces, la comprensión más integral de que si nosotros estamos con energía, con salud... Cuando hablo de energía, hablo de vitalidad, ¿no? Como una persona vital, claro que va a poder estar para los otros. Entonces, empieza como a mirar uno... Bueno, no es un gasto de tiempo, es una inversión de tiempo también para los demás. Todos van a querer una mamá más feliz, un jefe más contento, un empleado con ganas, y no que se duerma en el escritorio porque está tomando medicamento porque no puede dormir, ¿no? Entonces, creo que... Claro, ansiolíticos. Que la gente ha recurrido a ansiolíticos, a fármacos, ¿verdad? Para poder descansar en algún momento, para cuando está colapsado, poder tranquilizarse de alguna forma, pero que se sabe también que todos los ansiolíticos que hay veces que no nos ayudan en nuestro día a día. Yo, ¿sabes? Tengo esta experiencia de ver muchísimas personas durante todos los días. Hace 14 años... Primero, contarte que hace 14 años que soy usuaria de las técnicas de respiración. Entonces, puedo hablar con propiedad porque sé el beneficio en mí. La única limitación es que no puedo respirar por los demás para que reciban los beneficios. Pero claro, hay diagnósticos que necesitan y merecen y hay que tratarlos. Definitivamente. Ahora, nuestro sistema nervioso también puede ser equilibrado, mejorado, e incluso cuando hablamos del detox famoso, ¿no? El detox de las emociones. Que algo no te quede ahí atascado porque hace dos años sufriste un asalto o sufriste algo y todavía cuando ves algún lugar muy oscuro te asustás. No podemos vivir así. O ahora, en estos momentos, mucha gente que vive en el pasado porque, por supuesto, por ahí antes de la pandemia teníamos un estilo de vida y ahora encerrados, ha cambiado mucho y gente que vive en el pasado y no en el presente. Y volvemos a lo mismo. Antes hablábamos de el problema es el futuro. Y ahora también el problema es el pasado. Porque nos creamos cuando antes no había pandemia, cuando podía ver a mis seres queridos, cuando todos nosotros estuvimos lejos de nuestra familia. Y esto es una de las denominaciones del estrés. La oscilación de nuestra mente entre el pasado y el futuro. Ahora estamos nosotras dos acá, probablemente las personas están escuchando, pero no siempre estamos el cuerpo donde está la mente. El cuerpo está en un lugar. Tenés que concentrarte. Tenés que terminar un trabajo. O la tarea de los chicos. Cualquier acción que estemos haciendo. Cualquier actividad. Y no siempre la mente está. Entonces, claro, cometemos errores, nos frustramos, tenemos que hacer cinco o seis veces el mismo trabajo. Porque el divague mental nos cuesta mucho en nuestra energía de vida. Entonces, este es el primer dato. El estrés es la oscilación de la mente que viaja y que no nos deja estar presentes. Todo esto que vemos en las redes sociales, viví el ahora, sé feliz, el aquile, el mundo dice, ¿y cómo? Y acá está el secreto. La respiración. No podemos respirar para hacer cuando no había pandemia. No podemos respirar para mañana y dormir un poquitito más. La respiración sucede en este momento. Científicamente está comprobado que puede revertir las células enfermas del estrés. Que puede reducir la hormona, la actividad en la hormona que genera el estrés. ¿Y qué hace esa actividad? Suprime la corteza prefrontal. No nos deja pensar. Reaccionamos. Claro, es la respiración consciente porque siempre respiramos porque siempre respiramos. Espero que todos estén respirando. Claro, la conciencia de respirar y darse cuenta, de ingresar el aire, dejarlo y sacarlo, ¿verdad? Pero esa conciencia. Es la conciencia y es aprender técnicas mucho más poderosas que observar la respiración que lo hacemos, ¿no? Cuando uno se enoja, ¿qué decís? Conta hasta 10 y esto es para... Volvés a la respiración, ¿no? Para bajar, para bajar esa nube negra que tenemos. Para bajar la nube negra. Así lo voy a describir en mis próximos workshops. Entonces, bajar de la nube negra lo hacemos a través de la respiración. Ahora, hay técnicas mucho más profundas con relevamientos científicos. Hoy, por ejemplo, la técnica primordial del arte de vivir es el Skype, Sudar Chancreas, la técnica registrada. ¿Qué hace? Revitaliza cada una de las células. Entonces, equilibra el sistema nervioso. Quita todas las impurezas de las impresiones o las emociones que quedaron alojadas en un sistema que después se vuelven a enfermedades. ¿Qué son las fobias? Sí, totalmente. ¿Sabemos? Hay tantas emociones negativas y uno despierta un cáncer. Bueno, yo no lo quería decir, pero sabemos y está comprobado. Ahora, también la ciencia dice que el único acceso a nuestro sistema parasimpático, que es el que regula las emociones, es la respiración. O uno de los. Digo, hay estudios por todos lados. Estamos trabajando en la Universidad de Yale con universitarios y profesores y los índices de concentración por practicar. Y acá hablo de invertir, practicar 20 minutos de tu día con técnicas de mindfulness y técnicas de respiración como el sudar shankri tiene un impacto radical en el día a día. Qué interesante, son 20 minutos nada más, así que bueno, uno lo puede hacer antes de bañarse, antes de desayunar o antes de acostarse, no sé si se están bien esos horarios o hay un horario. En cualquier momento, mientras que lo hagamos es como hábitos saludables que ahora se está hablando mucho, no sé si puedo decir el nombre, pero estamos con un workshop ahora en uno de los bancos más importantes de Paraguay y de verdad que la experiencia es esa inversión de 20 minutos, media hora que vos le puedas dedicar. La primer traba en nuestra mente es no tengo tiempo. Ahora, cuando comenzás a profundizar en una técnica para tu bienestar, tu tiempo te rinde mucho más. Mira. Porque las veces que tenemos que hacer las mismas cosas durante el día porque no estábamos prestando atención, porque nos equivocamos, porque estamos con la mente en la nube negra, me gustó la definición, entonces sos más efectivo. Un trabajo lo haces en mucho menos tiempo y todo esto está comprobado. Y otra cosa muy interesante que parece que no está asociada pero sí es el interés por la vida. Y recién yo te escuchaba hablando de los chicos y del impacto de esta pandemia. Y es nuestra próxima generación. Si hoy los adolescentes no pueden confiar en ellos o se sienten frustrados o se comparan o no saben qué hacer de su vida o no tienen estímulo en la vida y no tienen interés por la vida, entonces algo estamos haciendo mal nosotros los adultos. o algo podemos hacer bien. Y es incorporar esto. A mí me asusta cuando leo que madres comentan que sus hijos que ya no hacían pipí en la cama ¿verdad? Que pasa en una etapa que ya lo habían dejado volvieron a hacerse pipí en la cama y eso es como es un shock así chicos de 10, 12 años. Sí, es muy fuerte. Pero los chicos incluso hasta los 18 años no son tan resistentes. Nosotros los adultos tenemos como una técnica de respiración ¿Cómo sería una técnica de respiración? Yo respiro ¿Por qué necesito aprender a respirar? Los chicos no. Hay cursos para adolescentes hay cursos para niños y los niños no tienen todas esas trabas mentales que por ahí nosotros sí aparecen ¿no? Entonces el mundo va cambiando muy rápidamente y ya lo vimos. todo el día si no te actualizás quedás afuera de la tecnología ni hablar. Y esto es una innovación más una innovación que no es que tampoco es algo nuevo ya lo escuchamos ¿no? Como años todo lo que estamos buscando salir a los parques ver a alguien acercarse a alguien porque si no está eso aunque tengamos todo en la vida si no estamos bien felices contentos podemos tener todo pero me parece que el individuo como individuo ya mismo construido por valores humanos y bueno esta es una oportunidad ¿no? Erika ¿Ustedes cuántos talleres tienen? Porque decías también hay para adolescentes Sí tenemos para niños de 8 a 13 años que claro las dinámicas son distintas porque es a través del juego tenemos cursos para adolescentes de 13 a 17 que otra vez las dinámicas son distintas porque es una comunicación entre ellos mucho más abierta mucho más cosas que se necesitan y tenemos para adultos y para jóvenes estudiantes y emprendedores hasta 34 años pero digamos agarramos todas las edades menos los bebés que son los únicos que tienen mirá los bebés respiran con toda la capacidad pulmonar nosotros usamos el 30% es increíble todas las personas que atravesaron yo creo que no atravesé todavía COVID necesitas regenerar toda esa capacidad pulmonar bueno los bebés respiran con toda pero cuando respiran los bebés ¿qué? se mueven ¿cómo se llama tu baby? Baltasar 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 respira con toda la pancita nosotros a lo largo del tiempo hemos crecido y perdimos casi el 70% de nuestra capacidad pulmonar no sabía qué tremendo esto que respiro con el 30% sí lo bueno es que a través de ejercicios no quedaron nulos ¿no? como vieron que hay músculos que se atrofian estos no es simplemente a través de técnicas respiratorias que se puede que se puede incrementar entonces claro cuando tu sistema respiratorio está fortalecido te enfermas menos claro totalmente te digo te digo a las personas que practican sudar chancría todos los días esos 20 minutos y han tenido COVID porque no es que no te pasa nada la vida sigue los problemas siguen te puedes enfermar la evolución fue mucho más rápida que bueno o sea que las personas que ahora están dispulsando y que atravesaron el COVID y que les cuesta volver a su ritmo con estos talleres pueden empezar a recuperar a recuperar esa capacidad pulmonar y de hecho a ampliarla porque si veníamos con un 30% solamente ahora podemos ampliar y no solamente las personas que tuvieron COVID sino también usarlo como preventivo que cuando te toque una enfermedad o te toque alguna situación difícil de atravesar esté fuerte para atravesarlo y lo otro que parece que no pero no hay que prepararse para lo malo a veces tenemos grandes cosas pasando en nuestra vida y no la podemos disfrutar entonces también estar disponible para disfrutar porque la vida es eso es un poco de cada cosa entonces creo que hace mucho sentido en estos tiempos en el medio dicen que las grandes crisis traen grandes oportunidades de aprender sobre la respiración sobre la meditación sobre ejercicios de yoga o estiramientos que son todos los talleres variados que tiene el arte de vivir y como uno puede tomar estos cursos puede hacerlo mañana o hay espacios y horarios que se estarán habilitando para tener experiencia primera hay talleres todas las semanas gratuitos así por esta online todavía vamos a empezar con cursos presenciales con todos los protocolos y también hay talleres por ejemplo el jueves yo empiezo un taller con un grupo de instructores y otros voluntarios que duran cuatro días donde se aprende la técnica porque se necesita un tiempo como no podemos de golpe arrancar como un auto entonces son cuatro días para aprender el sudar shankri tres horas por día y después la técnica te queda para toda tu vida aprendiste algo que te acompaña no necesitas más claro pero ahora una persona así que nunca hizo meditación que nunca hizo yoga que nunca escuchó nada de esto que viene por la vida ok y que quiere tomar este curso el jueves lo puede hacer o es un curso para los instructores no 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 los instructores digo que vamos a dar el curso no todos hemos llegado así en pañales al menos yo llegué así no sabía nada de meditación no sabía nada de es muy fácil es es tan simple como como grato obtenerlo no como todos podemos si estamos respirando todos podemos aprender sobre estas técnicas no se necesita ningún requisito ni previo entrenamiento ni nada claro porque de repente uno habla con personas que dan clases de yoga y que no o sea hay yogas muy hay yogas muy avanzados o meditaciones avanzadas en las cuales una persona que no tiene un previo conocimiento no está capacitada definitivamente hay para todos los niveles pero el curso por eso se llama el curso básico del arte de vivir ¿sí? y se llama happiness program el programa de la felicidad que pueda cuatro días cuatro días tres horas para aprender la técnica imagínate la inversión cuatro días tres horas y después hace catorce años que lo uso es como no somos muy buenos negociantes somos una ONG movida por voluntarios que que está contribuyendo de una forma a nivel humanitaria muy grande y y otra vez se puede tener una primera experiencia con talleres gratuitos hay muchísimas actividades y les recomiendo que ¿dónde puedes chequear? ¿verdad? para saber nuestra página web nuestra página web www.elartevivir.org nuestro instagram el arte de vivir pi nuestros teléfonos personales tenemos todos los voluntarios no sé si puedo dar mi teléfono pero cualquier 0972 porque me lo acuerdo 0972 858670 estamos a disposición todas las redes facebook también y seguramente que alguien conozca alguna persona que tomó un taller o un curso y también es la mejor referencia preguntar a las personas cómo se sintieron hay ya miles de personas que han tomado el curso en empresas en colegios de forma personal porque puedes anotarte y tomar el curso entonces creo que es la cadena de referenciar algo que nos hace bien y que podemos contribuir a la sociedad y a un otro que lo está necesitando perfecto y lindísimo y bueno y hay horarios variados porque bueno ese es otro de los temas por ahí que las personas con esto están trabajando más tiempo que lo normal sí hay horarios por la mañana hay horarios tenemos incluso el club de la siesta ¿sabes? hay media hora entre las 12 y las 12 y media que las personas pueden entrar a una sala de Zoom a hacer su descanso y es muy iba a decir maravilloso es una palabra un poco aérea pero es las experiencias que tienen después en la mitad de la jornada es muy radical muy impacta mucho ¿no? en eso y tenemos horarios por la noche en general la mayoría de los horarios es que nos piden después de la hora laboral entonces se acomoda la familia y demás y después durante el fin de semana también hay opciones y si no las creamos porque estamos estamos a disposición para acá todas las personas empiezan a trabajar muy temprano a veces tenemos acompañamientos a las 5 a las 6 y a las 7 de la mañana wow así que no hay excusa no hay excusa a las 5 de la mañana o sea te levantas un ratito antes y tomas un curso a las 5 de la mañana si a las 6 de la mañana te levantabas siempre 5 de la mañana 5 y media sí es realmente es algo para ¿sabes? más allá de lo que uno pueda creer en la respiración o no como todo en la vida mi consejo y ahora es muy personal lo que voy a decir es todas todas las opiniones que tengamos que vengan a partir de haber transitado la experiencia perfecto me gusta y ahí vemos aquellos incrédulos por ahí entonces todos aquellos que no creen en esto muy bien hace la experiencia anda un curso gratis y después hablamos y después hablamos así mismo ahí está me gustó me gustó así mismo no hay no hay excusa hoy porque hay horario hay cursos gratis hay cursos empresariales hay cursos personales o sea que para todo problema hay una solución ahí en el arte de vivir sí estamos disponibles y más en estos momentos para poder acompañarnos entre nosotros de la manera que es nuestro expertise creo que todos en la sociedad tenemos que colaborar para poder ser cooperadores en lo que respecta entonces esto de poder acompañar a las personas que tuvieron COVID o a las que no tuvieron a los profesionales de la salud que estuvieron tanto tiempo están algunos en primera línea de ayuda y bueno tomar una crisis y tomar un un momento tan duro también para entender algo chiquitito de de cuáles son nuestros valores cuáles son nuestras prioridades ¿no? entonces creo que la vida tiene oportunidades si la puedo llamar así y esta es una totalmente ay Erika me dejaste paz gracias bueno te esperamos pero ahora me voy a meter porque yo decía no pero con Valtastar ¿qué hago? porque yo estoy solísima con Valtastar así que soy 24 horas mamá ahora lo estoy cuidando solamente en el programa y después quito maquillaje y de vuelta y así es pero ahora te pico a las 5 de la mañana bueno tenemos una tenemos una de nuestras grandes instructoras de Paraguay yo vivo en Paraguay pero se nota soy argentina y es mamá es mamá de Anand Anand tiene 3 meses cumplió el miércoles y bueno y se puede es como no hay que juzgarse ni meterse demasiada presión simplemente hacer lo que lo que sabemos que nos puede hacer bien y que contribuye al otro ¿no? entonces se pueden contactar nos pueden dar mensajes de Whatsapp nos escriben por Instagram el arte de vivir PI y acá estamos todos los voluntarios es muy fácil así que la cuenta de Instagram está genial porque ahí estarán todos los datos y si no nos direcciona a la web pero el arte el arte de vivir PI es fácil arroba el arte de vivir PI Erika gracias muchas gracias bueno ya después de acá ya los sigo y ya me contacto y nos escribimos y te mando alguna meditación para que pruebes a la noche y descanses mientras que vueltas a dormir porque no duermo así que y después compartiremos gracias Erika que tengas una noche hermosa y bueno ya están todos invitados a unirse al arte de vivir a toda la gente que nos está escuchando y vale la pena porque si con este me tranquilizaste simplemente hablar yo no sé el día que aprenda a respirar consciente hay que sorprenderse de las capacidades que tiene uno de lograr espacios de paz que creemos que no eso es también ¿no? como confiar en nosotros así puedes aprender una técnica ¿habemos aprendido tantas cosas? sí hay tres personas te van a agradecer Nelson Mónica y a Esteban que están ahí en estudio te van a agradecer cuando aprendas a respirar consciente bien entonces a todos podemos organizar algo y vamos a hacer alguna meditación con ellas en algún espacio y todos dicen que sí un abrazo buenas noches un beso grande ay me encantó estuvimos hablando de la señora Erika Marincac coordinadora del arte de vivir ya saben arroba el arte de vivir pi en Instagram para que puedan tener todos los datos por si no anotaron el teléfono es súper fácil ese Instagram y direcciona a la web nos damos un pequeño corte que nos pasamos de tiempo ya volvemos nos damos y multis bien 육vos mi ¡Gracias!